Marta Perdomo Benítez, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, narró su encuentro con el representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Kimon Gilmore, el 24 de noviembre en la sede de la Unión Europea en La Habana. Dijo que a pesar de no tener grandes esperanzas, solicitó de todo corazón su intervención por la liberación de sus hijos. Jorge Martín, esposo de Marta, también se expresó solicitando a Gilmore que no ignore la situación en Cuba. Sus palabras fueron tan conmovedoras que lo llevaron a romper en llanto, impresionando al representante europeo con su emotiva expresión. Durante la reunión se compartió el sufrimiento vivido en los dos años y medio, resaltando las dificultades y las difíciles condiciones de los presos políticos cubanos, incluyendo torturas y juicios amañados. Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron arrestados en julio del año 2021 por participar en manifestaciones en el municipio de San José de las Lajas, capital de Mayabeque, y condenados a ocho y seis años de prisión por los cargos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Este caso en particular me toca muy de cerca, pues estos hermanos eran mis vecinos en San José de las Lajas, el pueblo donde yo nací. Mi conexión cercana con las dificultades que enfrenta Marta Perdomo Benítez y su familia me motiva a pensar que pronto se haga justicia para todos los presos políticos de Cuba.